Juro por Dios, sobre las sagradas escrituras, que declaro toda la verdad sobre los hechos ocurridos en la rueda de España. Es una señal, nunca seremos misioneros para matarnos. Como dijo el señor, seamos prudentes como la serpiente y sencillos como el pueblo. No tiene sentido. Van a destrozarlo todo. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos ponemos a limpiar. Somos un militar que no quiere la guerra y un anarquista que no cree en matar. Pero ya no nos queda más remedio. ¡Ya ganamos! ¡La tierra es de todos! Este comité está bajo sospecha. Aquí se fusilan a los compañeros y esto es un nido de curas. Me pregunto qué hemos hecho mal. ¿Por qué nos odian tanto? Entregamos nuestra vida a Dios para trabajar a diario en el lento descurrir de los años o soportando ofensas, ataques y sufrimiento. Y si esto sufriría llegar a un extremo, señores, ¿cuánta gloria? ¡Se os ha acabado el chollo que tenías con los militares! Estoy preocupada por usted, padre. Los guardianes dicen que sigue él, que él en voz alta con el rosario. Pero ¿qué mal les hace que yo reje? Esteban, mírame. ¡Viva Jesucristo! ¡Viva el corazón de María! Cuando te mate, me voy a quedar con tus zapatos. Acompáñame y le sacaré de aquí. Mis compañeros. Por el pele de lo mismo. Y todos los que has enterrado, hoy vas a enterrar. Porque vivirán para siempre y a nosotros nos comerán los gusanos.